Sí, tranquila, demasiado tranquila. Mande salud, haga lo que quiera, porque esto va para San Juan, así que... Ah, Joder, entonces un saludo para mi mamá, para todos los jóvenes que nos están viendo, para mis amigos, sobre todo también, para mi mamá y para mis hermanos. ¿Qué pasó con los amigos que hiciste así común, diciendo, hay alguna cábala, algún algo ahí, o no? No, no, a mi amigo no, pues sí. Ellos ya saben, ellos ya saben quiénes son. Bueno, mira, y ahora tenés salto en largo, y después... Y el jueves tengo 100 metros llanos. Bueno, ¿cómo venís? Contame un poquito, ¿hay algún nerviosismo ayer, hoy, más tranquilo? Y más o menos, porque estoy con un dolor de espalda increíble por el viaje, pero espero que no me juegue en contra ahora, porque largo es lo que quiero hacer y quiero que me vaya bien hoy. Claro, para el que no sabe, hicimos más de 20 horas en micro, hoy levantarse a las 6 cuartos de la mañana mínimo, y ya está listo ahora. Sí, la espalda no me da más, pero voy a tratar de poner toda la onda y ver si saco, a ver, podio, no tengo idea, pero superar mi marca, quiero superar mi marca. La última, esto, es todo un delicatete, me encantó, me encantó, mirá, mirá, el luquete, mirá, 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 el luquete, con eso ya mete miedo, ¿o no? Y puede ser, capaz ahí, me lo hizo una prima una semana antes, así que, no me joya, venga muy preparada para esta semana. Total, todo es éxito, amiga. Gracias, un saludo para todos.